Hey que transagente de Youtube, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy Hoy les vengo trayendo lo que son los rumores y o teorías de Avengers Endgame Para hacer yo estas teorías, tuve que ver todas las películas de Marvel Empezando de Iron Man 1 del 2008 hasta Capitana Marvel del 2019 Así que, no nos las alargo mucho, comencemos La primer duda o teoría es sobre quien rescatará a Tony del espacio con Ebula Esto mucha gente se la ha preguntado y muchos han hecho teorías sobre eso Sobre quien lo rescatará, yo en lo personal creo que Pepper Potts Con la armadura de Rescue va a poder rescatar a Iron Man Si no, porque la tendríamos aquí, o sea, yo no veo como una manera lógica De que entre esa armadura en esta película Así que, al final, como la actriz ya va a dejar de ser Pepper Yo creo que ese será un buen cierre rescatando a Iron Man con la armadura de Rescue Ahora, la siguiente teoría es sobre un nuevo personaje ¿Quién será ese nuevo personaje? Muchos creen que será o Wolverine de los X-Men o Mr. Fantástico de los 4 Fantásticos Yo en lo personal creo que esas teorías son mucho muy lejanas que pasen O sea, no creo que en una película salgan uno de esos dos personajes No, la verdad no creo Y si se dan cuenta en Avengers Infinity War Nunca se ve como Thanos tiene la gema del poder La que tiene los Nova Corps Así que yo creo que cuando Thanos fue por esa gema Todos los Nova Corps murieron Excepto uno que será el Nova que todos conocemos De Richard, de los cómics Y esta es una imagen oficial Bueno, más o menos oficial Que, ¿cómo decirlo? Es como una arte conceptual de cómo sería Nova en el UCM Y bueno, y si ya nos vamos por fanatismo Yo quiero que salga Darth Evil o Iron Fist ¿Se imaginan? El diablo de Hell's Kitchen conviviendo con Iron Man O el protector de Kunlun conviviendo con Capitán América ¿Sería el sueño de todo Marvelita? ¿O a poco no? ¿Quién no quisiera eso? Y bueno, la siguiente teoría es sobre muerte y destrucción Bueno, no, solo muerte ¿Alguien se da cuenta de que en esa imagen Hawkeye es el único que sigue parado? Y los demás siguen acosados Bueno, eso no es el punto El punto es de que en los cómics En los cómics del mismo nombre Avengers Infinity War Pasa lo mismo Danos hace el chasquido Los vengadores Bueno, la mitad de la población desaparece Pero en los cómics La mitad de la población Queda resguardada en la gema del alma O sea, yo creo que algo así más o menos pasar en la película Y vengadores como Spider-Man o Doctor Strange Que bueno, Doctor Strange no era un vengador No importa Van a quedar en la gema del alma O sea, no creo que van a morir Esta teoría no es mía Es sobre un compilla de la escuela Saludos por ese compilla de la escuela Que seguramente está viendo este video Es sobre de que cuando los Avengers ganen Final de Avengers Endgame El Capitán América usará la gema del espacio Para viajar en el tiempo A su época A la Segunda Guerra Mundial Y la verdad Esta teoría me gusta Pero la verdad Yo la veo un poco creíble Ya que si eso pasara Nunca se hubiera fundado S.H.I.E.L.D. Y pues ya saben lo que pasa Si no se funda S.H.I.E.L.D. ¿Heider hubiera ganado? Bueno, no sé Aunque si lo ponemos a pensar Bueno, algún día haré un video Sobre qué pasaría Si S.H.I.E.L.D. No hubiera existido Pero el punto es de que Me gusta esta teoría Pero no creo que pase Este es un rumor Sobre la armadura de Iron Man Que uy, 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 uy Esta es de las que más me encantan Ya que habla sobre la nueva armadura de Iron Man Y sobre que él creará Un guantelete del infinito Si así es Yo creo que esto será Lo mejor de la película Cuando Iron Man Cree su propio guantelete del infinito Uff, men Eso será lo más épico del mundo Y bueno, ya La última y mejor teoría Que yo he hecho, obviamente Eso sí es una teoría Que yo inventé O sea, todas las demás También las inventé Pero otras no Esta es una teoría Suficientemente verídica Este Si se preguntan Por qué hay una imagen En el fondo de Capitán América Civil War Ahí voy ¿Se acuerdan de esta escena Donde una señora De una mamá Sobre un civil Que murió En el enfrentamiento De Capitán América Contra Crossbones Habla con Iron Man Y hace que se deprima Y todas esas cosas Bueno, pues Esa actriz Es la misma Que interpreta A Mariah Dillard En la serie De Luke Cage O sea Cómo es posible Que contraten Una misma actriz En un En un mismo universo O sea Cómo Marvel Permite eso Y según yo Tengo Una explicación Para eso Si se dan cuenta Ya los Skrull Ya están en el universo De Marvel Así que yo creo Que la señora O sea La mamá del civil Que aparece ahí Es un Skrull Y sale ahí Solo para que los Avengers Se separen Y por eso Se haga la Civil War O sea Ese es un Skrull Y ella ya se ve De los Vengadores Por eso los Skrull No han atacado Así que Él Según yo Es un Skrull Y pues Viajó ahí Para que los Avengers Se separaran Se hiciera la Civil War Y toda la cosa Qué opinas Sobre mi teoría Súper estructurada Bueno yo Para terminar Les quiero enseñar Lo que son Los Funkos filtrados De Avengers Endgame Porque ya lo saben En este canal También se habla de Funkos Así que Tú coméntame Cuál vas a Cuál Funko vas a comprar Yo en lo personal Creo que voy a comprar Ese Iron Man exclusivo Yo creo que sí Si no sale otro Iron Spider No compro ninguno Bueno Eso ha sido todo Este Recuerda poner aquí abajo En los comentarios Tus teorías Este Pues no sé Rumores que hayas oído Sobre Avengers Endgame Y qué tan emocionado estás Bueno Muchas gracias por ver Nos vemos después Adiós